Hola a todos el día de hoy mostraremos a Waldo Ponce en el FIFA 2121, bueno yo sé que el defensa central de Chile jugó en la universidad de Chile, pero como son malos no están en FIFA ni por la Libertadores ni por la Sudamericana, por tanto lo agregué a su ex club, el Wolfsburg de la primera división de Alemania, aquí hay una prueba, de que la universidad de Chile no está en FIFA 21 porque son más malos que ellos mismos. ¡Gracias! 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 Ya chao, eso fue todo, gracias por ver el vídeo, denle like y su...